Bueno, damos paso al siguiente grupo. Sentimientos en Twitter. Esta vez ha ido de redes sociales. Damos paso a Daniel Ortega Conesa, Pablo Tirado Hernández y David Andrés Martín Pozuelo. ¿Eres tú? Estamos esperando a nuestro compañero. Sí, pero sí, empieza yo. ¿Cómo se cambia? Supongo que por esto. Sí, tiene toda pinta. Buenas tardes. Nuestro proyecto trata sobre predecir en las redes sociales, en concreto en Twitter... Uy, esto no cambia. A ver si empezamos. Cambia todo. En concreto en Twitter nos hemos enfocado en pasar un conjunto de tweets a una aplicación, procesarlos para predecir o clasificarlos en si son positivos o son negativos. Esto a partir de una localización determinada y unos términos de búsqueda. Entonces, una vez vemos si el tweet que hemos analizado es positivo o es negativo, lo que hacemos es representarlo en una gráfica en conjunto con un histórico de los positivos y los negativos en función de los últimos siete días que hemos hecho la petición y lo que nos ha respondido. ¿Es que no estaba funcionando? Ah, vale, está ahí. No, sí funciona. Sí funciona. Vale, los datos. Los datos... Hay que decir que ha sido muy difícil encontrar datos no solo por el hecho que implica tener que buscarlos en un proyecto normal, sino que además tenemos que tener en cuenta la dificultad que es encontrarlos en español. Porque no es lo mismo analizar una frase en inglés que una frase en español. La realidad es que el mundo de la inteligencia artificial está muy... con un montón de ejemplos y un montón de datos en inglés, pero en español hemos estado bastante apurados para conseguir 45.000 tweets clasificados de mejor o peor manera, pero clasificados en positivo o negativo, que es lo que hemos utilizado para entrenar el modelo. En concreto los hemos obtenido de la sociedad española del procesamiento del lenguaje natural. Yo escuché esto la primera vez y no me lo creía, pero existe en España una sociedad que se dedica a esto. De hecho, hacen un concurso anualmente que es donde hemos obtenido los datos. El concurso se realiza anualmente y no recuerdo exactamente cuántos años se lleva realizando, pero hemos recogido los datos de todos los años que han habido y en concreto 45.000 tweets. ¿Cómo se realiza el entrenamiento? Vamos a partir de la frase como siempre mis mejores deseos para este día. Lo primero que hacemos es eliminar lo que no son las palabras, es decir, todos los signos de interrogación, exclamación, puntuaciones, todo esto de la forma en la que hemos hecho el modelo que va más adelante a nosotros no nos interesa. Después quitamos las palabras vacías que básicamente vienen a ser las preposiciones, pronombres, las palabras en plural, quitar las s, reducir, eso viene más tarde, me he adelantado. Después reducimos cada palabra a su significado más básico, como podría ser, aquí está en inglés, pero pescando, pescador y pesca es al final todo lo reducimos a pesca. Semánticamente el significado que nos aporta es el mismo para nuestro modelo. Finalmente, repetimos el proceso para las 45.000 frases que teníamos y tendríamos al final una especie de cosa, llamémoslo, que se denomina bolsa de palabras. La bolsa de palabras viene a ser aquí tener todas las palabras posibles y aquí las frases que nosotros tenemos y clasificar con unos y ceros. El uno quiere decir que esta palabra está en la bolsa y el cero quiere decir que no está. Entonces, con ese conjunto con esta bolsa y sabiendo previamente porque ya estaba etiquetada la frase si es positiva o negativa es como hacemos la predicción. Hay que destacar que no tiene en cuenta el orden de las palabras. Es algo que nos hemos visto un poco limitados entre el tiempo y calidad de los datos que no hemos podido abordar aún, pero no se descarta más adelante hacerlo. Finalmente, para decir si es positiva o es negativa, al final utilizamos un algoritmo que se llama Support Vector Machine que básicamente clasifica de un extremo a otro lo que sí y lo que no, lo que piensa que sí y lo que piensa que no. Es importante destacar que en los datos de entrenamiento hemos eliminado las frases que son neutrales porque nosotros nos queríamos enfocar en si una frase es positiva o es negativa sobre todo enfocada en el ámbito que es de lo que surgió el proyecto de analizar si, por ejemplo, una persona en Twitter está recibiendo bullying o amenazas o cosas del estilo. Entonces, nos hemos centrado sobre todo en frases positivas y negativas. Vale, entonces, luego, ahora esto, a la hora de conectarlo con Twitter, lo que hemos hecho es hacer una aplicación web que en tiempo real le hace una petición a Twitter a través de su API de los últimos tweets. Ayer se nos ha visto con las limitaciones que tiene ahora la app de Twitter respecto a hace unos años en su versión gratuita en cuanto a que da 100 tweets máximo por petición y un máximo de 7 días atrás. Pero, bueno, hemos montado una aplicación que digamos que hace esa petición a Twitter basándonos en estos tres parámetros que es un punto geográfico en un mapa un radio de búsqueda del lugar de emisión de ese tweet que tiene guardado Twitter y otro con los términos. Que está aquí entonces digamos que esa web le hace la petición a Twitter y esos tweets se le pasan a una segunda API interna que hemos programado que es donde el algoritmo que hemos desarrollado digamos que decide lo que llamamos polaridad de ese tweet que si es positivo o negativo. No sé si quieres tú ahí explicar algo un poco más. Teníamos un... Queríamos enseñarlo en tiempo real pero bueno la web al final es así como se ve hace una serie de llamadas y compone un mapa una gráfica de los últimos siete días y bueno en las pruebas que hemos hecho por ejemplo en los últimos siete días el 10% de los tweets sobre turismo eran negativos y sobre supervivientes rondaba el 40% al 50% con lo cual está bastante bien. Un poco también por lo que comentábamos el problema que tenemos es que muchos tweets son muy coloquiales y otros muchos tweets son muy serios. Entonces sí que había ciertos tweets que los malinterpretaba por ese tema. Quizá con otros datos que no fueran tan focalizados podríamos haber sido un poquito más. Sí, porque también digamos que hay tweets que son opiniones personales pero también hay muchos tweets que son comunicaciones neutrales políticamente correctas. Entonces son los tweets los que tienen más problemas en clasificar hacia un lado o hacia otro. El objetivo es que teníamos un poco con el mapa en un principio porque creíamos que Twitter seguía devolviendo en los tweets la localización exacta en coordenadas del origen entonces queríamos hacer un mapa de calor para que tú tuvieras un mapa y con ciertas temáticas pudieras ver en un territorio cómo cambian unos lugares a otros. Pero resulta que Twitter quizá debido a las normativas europeas no devuelve ese dato aunque sí que te devuelve tweets de un punto geográfico que tú le digas pero no te devuelve la posición exacta de esos tweets al menos en la versión gratuita. Y entonces era como hacer una aplicación orientada a ver geográficamente cómo varía la opinión de unos temas respecto a otros puntos que no hemos podido tener no hemos podido tener función en el servidor fuera del local pero bueno esto es una captura de pantalla. Y bueno al final el modelo nos daba sobre un 85%. Nos daba un 81% de datos de acierto en los datos pero insisto esos datos solo eran positivos o negativos no eran neutrales la mayoría de pruebas que se han realizado con datos como frases de publicidad por ejemplo que no tiene un carácter ni positivo ni negativo era un poco inexacto. Sí, también yo sé cosas como el sarcasmo pues son más complicados de momento. Y luego también la dificultad es encontrar una base de datos muy grande de frases que alguien que al final también en el caso es una persona con una opinión subjetiva que valore qué es positivo y qué es negativo. Todo es relativo en este mundo digamos del lenguaje. Y damos paso a las preguntas. Gracias.